Madrid es absurdamente caro y Barcelona, pero puedo teletrabajar y gano bien me quedo aquí donde tengo mi vida hecha o me pido a otra ciudad de España empiezo de cero y no me vuelvo a preocupar nunca más en mi vida por el dinero joder, pues si que ganas dinero como para permitirte mudarte, empezar de cero y no preocuparte nunca más por el dinero o sea, si realmente puedes mudarte a, por decir un lugar de mierda, Murcia y vivir ir ahí y no preocuparte nunca más por el dinero vete claro esto es un ataque a mi editor que es que no edita el cabrón